Estamos haciendo un evento solidario, fue a raíz de las chicas del taller, me lo comentaron y le dijimos listo, arrancamos. Nos organizamos, hace dos semanas venimos más o menos organizando cómo podemos hacerlo, las chicas re entusiasmadas, se lo comentamos a la delegación de desarrollo, ellos enseguida nos dieron el ok, nos dieron un montón de insumos para las chicas, para que ellas puedan trabajar hoy. Estamos haciendo un evento solidario para ayudar a las personas que no tienen la economía para hacerse un alisado, un botox, un shock de queratina. Yo es la primera vez que hago un curso y estoy muy contenta porque puedo ver los avances en el día a día y practicar, superarme y aprender en el día a día. Estamos haciendo un evento solidario, fue a raíz de las chicas del taller, me lo comentaron y le dijimos listo, arrancamos. Nos organizamos, hace dos semanas venimos más o menos organizando cómo podemos hacerlo, las chicas re entusiasmadas, se lo comentamos a la delegación de desarrollo, ellos enseguida nos dieron el ok, nos dieron un montón de insumos para las chicas, para que ellas puedan trabajar hoy. Estamos haciendo un evento solidario para ayudar a las personas que no tienen la economía para hacerse un alisado, un botox, un shock de queratina. Yo es la primera vez que hago un curso y estoy muy contenta porque puedo ver los avances en el día a día y practicar, superarme y aprender en el día a día.